Y ya estamos de vuelta en 8.8 Entega, en nuestra onceava versión. Y la verdad es que todavía nos está dando vuelta en la cabeza, yo creo, la gran charla y conversación con Richard Stallman. Pero seguimos con una agenda increíble. De hecho, ahora viene Sebastián García, que es hacker y profesor también en la República Checa. Así que, acá está Sebastián. Hola Sebastián. Un placer tenerte hoy día con nosotros, Sebastián, de verdad. Muchas gracias. No pudimos tenerte en 8.8 Las Vegas de manera virtual, pero seguimos tratando, intentando. Así que sabemos que allá tenemos cinco horas de diferencia. Muchas gracias por estar con nosotros. No sabemos si es primera vez que dan la charla en español o no, después de Black Hat. Es la primera vez que va a ir en español, sí. Excelente, excelente. Sebastián, un honor para nosotros que estés en 8.8, aunque sea virtual. Esperamos que ojalá en un futuro cercano puedas venir a visitarnos a Chile. Así que te dejo. El escenario es todo tuyo. Bienvenido a 8.8 en TK. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Cómo andan? Gracias, Gabriel. Es una lástima que no puedo estar con ustedes en Chile ahora y ojalá el año que viene podamos estar ahí juntos. Y gracias por el esfuerzo y por todo este trabajo y la hermosa conferencia acá y en Vegas también. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Sebastián García. Soy director del Stratosphere Laboratory, que es un laboratorio en la Universidad Técnica Checa, donde trabajamos ya hace muchos años haciendo seguridad informática, machine learning y otras cosas relacionadas. Y la charla que vamos a presentar hoy se llama The Mass Effect o el Efecto Massa, How Opportunistic Workers Drift into Cybercrime. Es el título original, pero eso está en inglés. Y es cómo los trabajadores oportunistas hacen este drifting, esta migración hacia cibercrimen. Es un trabajo que hicimos junto con Mazara, Paquette Bluestone, The Go Secure, con Serge Olivier Paquette, yo y María José Erquiaga. Me toca presentarla en castellano, ellos ya la presentaron en inglés. Y lo que vamos a estar hablando es una investigación que realizamos durante un año y medio, casi dos años, donde nos encontramos con el grupo de gente que está trabajando, que está en los foros underground, que está creando cosas, que está vendiendo, que está comprando, y que resulta en una cantidad de actividad que para nosotros es maliciosa, porque recibimos un spam, porque recibimos una aplicación que tiene malware, porque nos lleva mucho malware, y sabemos que hay miles de aplicaciones de malware creadas todos los días. Y desde nuestra posición de defensores o de trabajadores de la seguridad informática, esta es la visión que tenemos, es los ataques que recibimos, o si hay gente oscura ahí en algún foro que está creando, probablemente con mucha plata, atacándonos. Esta investigación es un encuentro con la realidad de la operación detrás de esta actividad maliciosa. ¿Cómo es que trabaja esta jerarquía? ¿Cómo es que trabaja la gente? ¿Y cómo es su relación en el día a día y con lo que le sucede? Esto es el efecto de la masa. Y todo nació hace dos años con una investigación que hicimos en el laboratorio Stratosphere sobre una botnet, que le llamamos Geos, que la encontramos analizando un malware que se llama HTBot. Cuando encontramos esta botnet nos dimos cuenta que era un troyano bancario para Android, y empezamos a encontrar muchas, muchas aplicaciones de Android que estaban haciendo banking troyan, que estaban robando credenciales, entrando a los bancos y sacando mucha, mucha plata. Esta botnet infectó más de 800.000 teléfonos en Rusia, solamente en Rusia, y fue para nosotros una gran operación de poder encontrar y mapear la realidad de una bot. Sin embargo, hubo un breakthrough, hubo algo muy importante en un momento, que fue que encontramos en VirusTotal un chatlog, un log de texto del chat de gente que estaba hablando, y este chatlog era sobre charlas privadas que tuvieron los creadores de la botnet Geos, o algunos de los creadores de la botnet Geos. Y esto fue fundamental, porque fue la primera vez, probablemente en muchos años, que pudimos leer meses y meses de conversaciones privadas de operadores de botnets y de creadores de malware, y conocer cómo era su trabajo en el día a día. Y así es como comienza esta investigación. El chatlog fue aproximadamente a 6.000 mensajes, entre junio del 2017 y abril del 2018. Hablaban de muchas cosas, pero confirmado hablaban de Geos, o sea, que eran parte de la operación. Y si bien había muchas personas, y vamos a ir a detalles del chatlog más adelante, había tres actores claves, el que nosotros llamamos, o la que nosotros llamamos, entrepreneur, el actor o la actora que nosotros llamamos developer, y el actor o la actora que llamamos webmaster. En inglés no tengo el problema con los géneros, pero bueno, en castellano no importa si es un él o una ella, entrepreneur, developer, and webmaster, son los tres actores que vamos a trabajar. Lo interesante es que leyendo este chatlog de cómo hablaban, a todo esto el chatlog era de Skype, era como ellos chackeaban en Skype, encontramos que participaban activamente en un foro online en internet. Y este foro era searchengines.guru, por ahí ustedes lo conocen, es un foro muy grande y con casi un millón de usuarios actualmente, que se dedica a hacer internet marketing en ruso y en inglés. Eso es como se venden, dice, nosotros hacemos internet marketing. Desde esta base empieza la investigación, con un chatlog, con una operación de botnet conocida, y con un foro que estaba dando cabida o lugar a estos creadores de Malwa para hablar. La presentación se va a dividir en estas cinco partes, vamos a hablar primero de la fuerza de trabajo informal, cómo encontramos gente bailando en la línea del crimen, cómo trabajamos con los drifters, estas personas que se mueven de un lugar a otro, cómo analizamos la migración de esta gente desde una posición no criminal a una posición criminal, y el final del efecto de la masa en nuestra sociedad, y sobre todo en nuestra cultura de la seguridad informática. Entonces, el acto uno es la fuerza de trabajo informal. ¿Qué es la fuerza de trabajo informal? La fuerza de trabajo informal empieza en este foro. Y en este foro podemos ver que en los últimos 20 años dio a cabida a este casi medio millón de usuarios, a casi 14 millones de posts, de gente que trabaja sobre todo en marketing en internet. Acá pueden ver un gráfico desde el 2011 hasta el 2021, de cómo fue la actividad de posteos por mes en este foro. Pueden ver en verde la primera vez que hubo una actividad de la Botnet Geos, en rojo la última vez que hubo una actividad de la Botnet Geos, y en naranja el periodo de tiempo exacto en que nosotros pudimos acceder al chatlock privado. Esto es un foro público, pero al mismo tiempo nosotros tuvimos acceso a un chatlock privado de la misma gente. Y el website dice que ellos se dedican a discutir cuestiones relacionadas con la promoción de websites en general. Cuando entramos a este foro y empezamos a ver quién estaba trabajando, dónde están esta gente que hace malware, o qué es esta otra gente, millones de personas que están en este foro, descubrimos que hay un montón de categorías en el foro. Como pueden ver acá, sobre cómo hacer monetization, o sea, cómo ganar plata con los sitios, lo que no es de trabajo, construcción de sitios, optimizaciones, sitios de búsqueda, y tienen un montón de subcategorías, como cryptocurrencies, Yandex, Binance, selling sites, un montón de cosas. Si no están familiarizadas con este tipo de trabajo, para mí fue nuevo cuando entré, hay un submundo enorme de millones de usuarios que están en la creación de sitios, en la venta de sitios, en la venta de hacer traducciones de un lenguaje a otro, de crear optimizaciones pequeñas para que se puedan llegar más a los sitios. Y muy en particular, la categoría de Practical Optimization Issues tiene una subcategoría que se llama Doorways and Clocking. Y Doorways and Clocking son, de hecho, dos prácticas que están consideradas como maliciosas y están prohibidas en muchos sitios. Y el hecho de que este sitio, este foro en particular, le dé cabida a este tipo de actividad, un poco empieza la confirmación de que las actividades en este foro no son totalmente legales. Y para esto llamamos la economía informal. La economía informal, en general, es toda actividad que tiene una ganancia, tiene un profit, que no está regulada por el Estado, pero está hecha en un entorno económico donde otras actividades similares están reguladas. Entonces, esto abarca un montón de actividades normales de la economía. La economía informal es parte fundamental de todos los países, y tenemos un montón de cosas reguladas, tenemos un montón de cosas no reguladas, que es el mercado negro, pero en el medio tenemos un montón de economía informal de gente que no se registra, o no paga exactamente los impuestos de la manera que tiene, o los paga después, o cosas así. Este foro, en Internet, se considera una economía informal, porque nadie que está ahí lo está haciendo de una manera totalmente aceptada o legal por una regulación. Y ahora que estamos en este foro, la primera pregunta fue, bueno, ¿podemos mapear a los usuarios del foro? ¿Podemos encontrar qué hacen estos usuarios del foro? Y para esto lo que decimos es agarrar toda la colección de usuarios del foro usando la compañía que ven ahí, Flare System, una compañía que, gracias a ellos, nos dio acceso a un historial de todos los posts del foro, y sí, hay muchas empresas que están guardando todo lo que se habla en todos los foros en Internet. Acá tiene un ejemplo de un usuario con un ID, un tópico, agarramos esta información del foro, y lo que hacemos es, para ese usuario, contar cuántas veces habla en cada categoría de su categoría. ¿Ok? A cada usuario, vemos su historia de los últimos 10, 15 años en el foro, y vemos en qué categorías participó. A partir de eso terminamos con esta matriz, donde cada usuario es una columna, y para cada categoría tenemos una línea diciendo, acá posteaste 20 veces, 5 veces, contestaste, hablaste, cosas así. ¿Ok? Este es el primer mapeo del foro. A partir de esta información vamos a crear un mapa de verdad, un mapa estadístico. Y para esto usamos una herramienta muy conocida en Data Science o Machine Learning que se llama UMAP, es un método muy reciente. UMAP es un método que crea una representación 2D desde datos que son multidimensionales, 3D, 4D, 5D, 6D. Entonces, en este ejemplo que tenemos en pantalla, ven que tenemos un montón de puntos, con un montón de colores o grupos, y lo que hace UMAP es crear una relación entre estas variables, entre estos puntos, y después pasar esta relación a un plano de dos dimensiones. Esto lo hace todo automáticamente, y ustedes lo pueden probar con cualquier set de datos, pero finalmente UMAP representa los datos de una manera que respeta la topología original de cómo estaban cerca esos puntos. Entonces, dos puntos que estaban cerca en las dimensiones originales, 20, 30 dimensiones, cuando corremos UMAP, nos va a dar la misma relación de dimensionalidades en dos dimensiones. Es una técnica muy linda y muy moderna, y este es el resultado del mapa del foro. Cuando agarramos, se acuerdan todos los usuarios y todas las categorías y cómo postearon, UMAP presenta esta imagen. Esta es la relación de los usuarios, y cómo hay usuarios que son más parecidos unos a otros, o hacen grupos a unos a otros, en base a su comportamiento en el foro. Cuando analizamos cada uno de estos usuarios, cada uno de estos puntitos, podemos encontrar que hay grupos por categorías. Entonces, ven que una de las ramas es toda la gente que habla sobre search engines, otra rama son todos los que hablan sobre practical optimization, y cada una de las categorías. En particular, las tres cruces en azul, son donde se ubican los tres actores que sabemos son creadores de malware y que participaron activamente en la creación de la botnet chaos. Es el entrepreneur, el webmaster, o el developer, o la, el entrepreneur, webmaster y developer, los actores. Así que pueden ver que el webmaster y el entrepreneur, de hecho, tuvieron una relación más sobre trabajo y servicios para webmasters, lo cual tiene sentido y confirma el trabajo. También sobre exchange and sales, y el developer, o la developer, estaba más en site building, communication with professionals. Hay una relación entre estos usuarios, y esta es la primera idea de cómo se relacionan en este mapa. A partir de acá, podemos empezar a ver en qué tipo de negocios están involucrados. Esto es cómo hablan, cómo se relacionan, pero qué están haciendo en el foro. ¿Qué podemos encontrar? Y para esto vamos a ver el segundo acto, que es bailando en la línea del crimen. Desde nuestros ojos como profesionales de la seguridad, cada vez que vamos a estos foros, primero no se entiende bien qué hacen. Y uno ve que alguien dice, necesito que alguien me ayude a poner imágenes en un sitio. Y en sí, tal tarea no es ilegal, y cuando alguien contrata a alguien más para hacer esta tarea, no parece ser una tarea ilegal. Y de hecho, uno a veces hace esa tarea sin saber para qué era el final. Pero es muy probable que eso que yo estoy haciendo, que me contrataron para hacer, termine formando parte de una cadena que puede llegar a ser maliciosa, o atacando, o con malware, o ilegal. Hay usuarios que saben esto, hay usuarios que no saben esto. Y hay usuarios que prefieren porque creen que se paga más. O hay usuarios que no lo prefieren. Entonces, estas actividades, cuando uno no sabe bien si lo que está haciendo es legal o ilegal, y a veces sabe, a veces no sabe, a veces no pregunta, es la definición de la gente que está bailando en la línea del crimen. Para trabajar en esta idea, vamos a hacer el análisis del chat blog privado que les contamos qué encontramos sobre estas personas charlando sobre sus actividades maliciosas. Estos 6.000 mensajes se separaron entre un entrepreneur o una entrepreneur, con 32 socios de negocios, hay 33 personas en el chat. Vamos a centrarnos en solamente los dos socios o socias claves, el developer y el webmaster, o la developer y el webmaster. A partir de ahora voy a decir él, pero créanme que no es él todo el tiempo. El developer y el webmaster son tres personas que nos vamos a centrar. Estas tres personas charlan la mayoría del tiempo en el chat privado de cómo desarrollar portales de aplicaciones Android para APIs que terminan siendo infectadas. Este es un ejemplo real. Estas personas dedicaban mucho a crear los APIs, a crear la parte del malware, pero más tiempo a cómo hacer que la gente se infecte con este malware. Entonces hay muchas charlas de cómo crear sitios que... Este, de hecho, parece que uno va y se instala aplicaciones Android porque quiere ese juego que está crackeado, o quiere esa aplicación y no quiere pagar, o ese que está más barato. Entonces uno va y se baja esta aplicación Android, y todas estas aplicaciones están infectadas con malware, y lo que ellos necesitan es que mucha gente entre a este sitio. Por eso trabajan mucho con la optimización, con motores de búsqueda, cómo aparecer primero en Google, en Yandex, en Bing, en otros. Y esto es un trabajo fundamental. Cuando esta gente hace un buen trabajo de optimización, las ganancias se triplican. Y cuando no hacen un trabajo de vender el sitio y mostrarlo en los search engines, literalmente nadie entra. Dentro de este análisis del log, de estas 6.000 líneas de chat, empezamos a identificar y extraer temas. ¿Cuáles son los temas más importantes para estos tres creadores de malware? Tres personas que trabajan confirmadamente en la creación de malware. La primera temática que extraímos es que el entorno de negocios, donde se realiza esta actividad, es muy adverso. Esta gente hace años que está haciendo esto, trabajó con muchos malware diferentes, creando diferentes cosas para infectar a la mayor cantidad de gente que puede, y lo que podemos encontrar es que los socios de trabajo no son confiables. Entonces, mucha gente vimos que promete hacer algo y que son contratados y que después no lo cumplen y se van. No hay un contrato de trabajo acá, así que esto es imposible decir, te contraté a celo. Entonces, hay mucha problemática con en quién confiar y quién no. En la segunda, que los pagos son inestables. La mayoría del tiempo se pasan preguntando cuándo van a cobrar, porque nadie les paga. La tercera es la perspectiva de negocio que decrece. Más y más se dan cuenta que menos gente está infectada, que pueden infectar a menos personas, a veces porque un antivirus es mejor y frena las detecciones, a veces porque la gente no cliquea. Entonces, se dan cuenta que el negocio está decreciendo. Y la cuarta problemática es la baja ganancia. Mucha de la gente que entra al mundo de crear malware o de los ataques, cree que hacen mucha, mucha plata, quizá por las películas, o quizá porque vayas a ver, quizá porque los medios se enfocan en estos, los kingpin que ganan un montón de plata y se ponen fotos en sitios de redes sociales. La realidad no es esa. El primer análisis temático es, este entorno de negocios es adverso. Acá les muestro unos ejemplos reales de los chat, entre ellos, traducidos. Dice, same story, and the programmer keeps disappearing all the time. Eso pasó muchas veces. Well, nothing you can do. You should always be prepared. This business is not stable. Nada que puedas hacer. Deberías prepararte. Este negocio no es estable. Otros que dicen, hey, ¿hay alguna noticia sobre la plata? Y mucho sobre la plata. No nos pagaron ya, nos van a pagar. Mandaron la plata, no mandaron la plata. Por lo menos cuando hablan de they, they es la organización que los contrata para hacer este malware más grande que ellos. Y por suerte para ellos nunca los nombraron. Siempre son they ellos. Así que ellos los salvó. Otras cosas, como dicen las installations. Las installations es la habilidad de poner malware en el teléfono de una persona. Eso es para ellos una installation. Así que las installations are very cheap now. Very cheap significa muy barata. Que por cada persona que ellos infectan, la organización que los está contratando para crear este malware, les paga menos y menos y menos. Esta gente trabaja en los miles y miles de infecciones por día. Entonces, cada día dicen, hoy infecté a 3.000 personas. Entonces, por esas 3.000 personas hay un ratio, una plata que les pagan. Y eso se transforma en, no sé, 5 dólares. Entonces, lo que dicen, nos están pagando cada vez menos y menos por cada instalación. Después quieren, hablan de los good old times con SMS. Y there is nothing like this now, ¿sí? La segunda análisis temática que aprendemos de esta charla entre atacantes es el trabajo amateur, lo poco profesional que es su trabajo. Esto significa que los vemos con una falta de habilidad técnica. No saben crear páginas web. No saben de CSS. No saben de JavaScript. No saben configurar servidores. No saben instalar servidores. Y están todo el tiempo, incluso en el foro, porque lo seguimos en el foro, tratando de contratar gente para que los ayude a solucionar un problema de NGX o de Apache o otra cosa así. La segunda parte del trabajo amateur es que están trabajando y haciendo herramientas traitosas. Son desarrolladores, pero los script fashion tienen muchos problemas de cosas que no corren, que tienen que devaguear, que no lo saben hacer bien. No tienen una profesionalidad. Ese es el segundo trabajo. Y acá vemos algunos ejemplos. Our sites are not high quality. They will not last long. Hacen sitios que se los bajan muy rápido, que la gente se da cuenta que no funcionan. Hacen muchas cosas con reinfecciones del malware. Entonces quieren hacer la prevención de la reinfección. Trabajan mucho con parsers para poder trabajar con la cantidad de gente que les llega. Y hacen estos parsers como scripts a manos. Y eso también falla mucho. Y bueno, muchas veces pasa esto que I don't know how to split the traffic porque les llega gente, pero no lo saben separar en diferentes malwares o en diferentes sitios. No saben hacer el load balancing de los datos. Entonces, esto pasa mucho. El trabajo que vemos hacerles es realmente amateur. Es no profesional. Y finalmente, el último tema que vamos a hablar del chatlock es esta lenidad que tienen sobre la criminalidad. Esta actitud suave sobre que no les importa y que no importa. Y si escriben o no escriben a ellos, la verdad, la realidad es que no les interesa. Y esto se confirma porque los vemos hacer actividades sospechosas en el chatlock. Porque los vemos activamente luchar contra las medidas de seguridad que pone Google, Yandex y Bing y con otros antivirus. Y continuamente tratando de hacer el re-encrypting o repacking del malware. Y porque están tratando de buscar una independencia económica continuamente. Y esto hace que tengan una actitud de que, bueno, si es ilegal, no importa. Lo que más aprendí yo leyendo y viendo a esta gente actuar es que desde el lado de los defensores de su informática, en general estamos en los malos y los buenos, y ellos nos están atacando, y nosotros nos estamos defendiendo, y ellos hoy nos atacan, y la realidad es que cuando los fuimos a ver a este foro y a este chat, a ellos, que son las personas creando el malware, ni les interesa. Ni les interesa, ni saben, ni se consideran atacantes, ni se consideran no atacantes, ni les importan si estamos ahí o si no estamos ahí, ellos se levantan, trabajan ocho horas al día, hacen lo que tienen que hacer, y les pagan, y siguen su vida. Ni siquiera leen noticias sobre esto. No es un juego unos contra otros. Ese es, para mí, lo más importante de este chat. Y acá vemos algunos ejemplos de los textos. The conversion rate is different. Esta es la ratio de conversión entre infecciones y plata. No hay garantías de la suma total, o sea, no pueden calcular cuánta plata van a ganar. Otros dicen, yes, I don't see any prospects. No veo que esto esté caminando para adelante. I realized that I was led by the fact that others make good money. Me doy cuenta que entré a esto, fui llevado por el hecho de que otros hacían buena plata. Y se da cuenta que no es real. Y después, bueno, muchas propuestas en tipos de cambios y conversaciones a criptomonedas, y los porcentajes. Si quieren reinfectar o no reinfectar, estuvimos a traer hecho. Esto es conversaciones que, de alguna manera, muestran las tres temáticas que encontramos en el chat. Pero a partir de acá, ahora que sabemos que están haciendo este baile entre el crimen y no crimen, y a veces hacen páginas web, que no es ilegal, pero después ponen malware que es ilegal, ¿qué hacen esta gente en el foro? ¿Qué es lo que están usando el foro? ¿Para qué lo usan? Y para esto vamos a hacer un análisis de los trabajadores informales en el foro. Estas tres personas, el actor entrepreneur, el actor webmaster y el developer, hicieron esta cantidad de comentarios, 1.300 comentarios en esa cantidad de años, 172 comentarios y 471 comentarios, más o menos entre el 2010, 2009 y 2020. Y a partir de acá, podemos ver qué otros usuarios del foro interactuaron con estos tres. Tenemos tres que sabemos que hicieron actividades maliciosas, y tenemos otras personas que no sabemos qué hicieron, pero que interactuaron, que compraron, que vendieron, que les dieron sitios, que les dieron IPQs, que les dieron servicios. Los puntos en rojo que ven en el mapa son todos los usuarios del foro que interactuaron con nuestros tres actores. Hay 509 personas que interactuaron en alguna manera, compraron, vendieron, o dieron consejos o algún tipo de servicio. Y como ven, su interactuación está repartida en todas las categorías del foro. Un poco más en la parte de entrepreneurship o de webmaster, un poco más en la parte de compras y ventas, pero en general está distribuida en todos los servicios que necesitan del foro. En esta matriz que les muestro de colores abajo a la izquierda, pueden ver el tipo de interacciones cuando trabajan como clientes, como solamente usuarios del foro, como cuando están vendiendo, clientes cuando uno compra, vendiendo, o como un usuario de herramientas. Y ven los tres usuarios, el actor, entrepreneur, el webmaster y el developer. Para que tengan una idea de que cada uno tiene un rol diferente en esta actividad. A partir de esta información, quienes hablan con estas tres personas en el foro, y qué es estas tres personas que hacen en el chat log, podemos empezar a trabajar y ver cuán común es esto de bailar en la línea del crimen. Podemos analizar el resto del foro, ya no los tres usuarios que sabemos, el resto del foro, y ver cuándo hacen este drifting, este movimiento de una actividad ilegal a una, perdón, una actividad legal a una ilegal, lo que llamamos el acto 3, los drifters. El drifter es un trabajador informal, en este caso es un usuario del foro, pero que también lo vamos a ver participar en foros de cibercrimen conocidos. Recuerden que el foro original es un foro, no de cibercrimen, es un foro de optimización y búsquedas en internet, de internet marketing. Es un foro que se proclama como un foro normal de internet, y no con actividades maliciosas. Y este trabajo, vamos a empezar a analizar cuántos de estos usuarios, en este foro informal, en este foro de internet, están trabajando y relacionados con foros underground, con foros de dark web, que están reconocidos como que promueven actividades ilegales, y de malware, y de botnets. Esto es lo que llamamos los drifters. ¿Cómo identificamos estos drifters? Bueno, la primera forma de identificar los drifters es encontrar estos drifters en el foro. Y eso significa que, trabajando con la base de datos de todos estos años, extrajimos los nombres de usuarios de todos los usuarios del foro, hicimos un filtro con usuarios que tienen al menos cinco letras, una de estas letras tiene que ser mayúscula, una letra puede ser mayúscula o minúscula, o un símbolo. Hicimos un filtro de todos los nombres de los usuarios del foro, por ejemplo, acá tienen a la derecha un macheo de un nombre que se llama TELIN, o Android UK, y las que no machean como Abadec, o Buster, o Foxy. Esto fue porque hay muchos usuarios que es muy difícil encontrar o seguir de un foro a otro, porque el nombre es demasiado común. Entonces, esto nos terminó mostrando que hay un grupo de usuarios, que nos tenemos desde el 2017 al 2019, que vamos a tratar de encontrar en foros undergrounds reconocidos de cibercrimen. ¿Ok? El análisis de los foros de cibercrimen se llevó a cabo con 38 foros diferentes. Acá ven algunos ejemplos, como New.toe, Dark Money, Best Hub Forum, Exploiting, y muchos otros. Muchos otros, hay 32. 17 de estos son en lo que para nosotros es internet, o la gente a veces se llama ClearWeb, y 21 están en la DarkWeb, o sea, necesitas Tor para entrar y verlos. Trabajando con estos 38 foros, lo que hicimos es machear los usuarios del foro supuestamente legal, que también vemos que tienen actividad y se loguean en foros de cibercrimen. Y esta relación, esta identificación de los drifters, fue de 1.557 personas, que es un 7% del foro original. Un 7% de los usuarios que vimos en el foro legal tienen actividades confirmadas en los foros de crimen. ¿Sí? Esto es un número importante para el análisis posterior. Ahora, ¿hay alguna característica que identifica a estos drifters? Ya tenemos el grupo, tenemos 1.500 personas que sabemos tienen esta, vamos a decir, baile en la línea del crimen, que van y vienen entre actividades maliciosas, a veces un día trabajan y venden una página web que es legal, y el otro día venden un IPK que es malicioso. ¿Sí? Estos drifters. ¿Tienen alguna característica que los identifica? ¿Son un grupo en particular? Y este es el próximo análisis que hacemos en nuestra investigación. ¿Cómo hacemos el análisis? Bueno, lo primero que hacemos es extraer características nuevas de cada una de estas personas que nos permiten analizar su tipo de actividad. Eso es, el índice de actividad, cuántas veces por día hacen post en diferentes categorías, cómo es el nivel de diversificación, o sea, en qué diferentes tópicos los dos tipos de foros postean, cuáles son las interacciones de negocios potenciales, o sea, cuando hablan y quieren comprar y vender, cómo se llevan a cabo estas transacciones, y los tópicos en que se especializan. Algunos son developers, desarrolladores, otros son traductores, no saben la cantidad de traductores que se necesitan en los dark web y en el underground forum, mucha gente traduciendo, y otras características. Entonces, ahora estamos extrayendo características nuevas porque queremos analizar estos 1500 drifters a ver si son un grupo en particular. Y para esto vamos a usar una técnica estadística que se llama Man-Wittnet-U-Test, es una técnica estadística que analiza si las distribuciones de datos difieren o no. Es una técnica que nos gusta mucho porque no hace supuestos sobre el origen de la distribución, no tiene una distribución normal o nada de eso, y no usa el valor específico del número, sino usa el rango y la posición a la hora de comparar. Entonces, usando Man-Wittnet-U-Test podemos agarrar dos distribuciones de datos y podemos saber si estas dos distribuciones de datos son la misma o probablemente provengan de la misma o no. ¿Se entiende? Estamos tratando de ver cuánto podemos identificar la actividad de estos drifters. Este gráfico que les muestro acá adelante es en violeta los usuarios que no son drifters, los usuarios que vamos a decir son solo usuarios del foro informal en internet legal, y en Cian, en azulcito, tenemos los drifters. Al ver estos gráficos, lo único que quiero que vean es que no parece haber una diferencia. Parece ser que en cualquiera y cada una de estas features, el número de posts, el número de videos activos, el índice de diversidad, las dos distribuciones, las violetitas y las Cian, tienen formas parecidas. La cantidad, lo alto no importa, porque esa es la cantidad de usuarios, pero lo importante es la forma. Y las formas de las dos son más o menos iguales. Eso significa que no es posible diferenciar, distinguir los usuarios que hacen este drifting, que bailan en la línea del crimen, y los usuarios que no bailan en la línea del crimen, y se quedan haciendo actividades legales. Esto es una realidad del análisis que hicimos usando las variables actuales. Y también nos dice que hay varias razones para esto. Una puede ser que en realidad no pudimos identificar a todos los drifters, que hay más drifters en este foro, solamente que nosotros no lo sabemos. Y por eso se parecen tanto. Esto significaría que en realidad la cantidad de usuarios del foro legal que van y hacen actividades maliciosas es más del 7%. Lo cual empieza a ser preocupante. Después del análisis de los drifters, vamos a analizar si, aparte de tener una relación entre ellos, hay algo que podamos entender sobre la informalidad y la criminalidad en el tiempo. Podemos ver cómo cambia la gente que va y hace actividades maliciosas y la gente que no hace actividades maliciosas en el tiempo. Y para esto vamos a entrar al acto cuarto que es la migración. La migración de un tipo de foro al otro. La migración la vamos a medir con una técnica estadística o ni siquiera estadística. Es una ecuación bastante usada en el mundo de las ciencias sociales que se llama EI Ratio. Es un ratio, un ratio que nos permite analizar la cantidad de foros, perdón, la cantidad de post en foros de cibercrimen, esta es la variable XE, con la cantidad de post en foros informales. Esta es la variable XE. Y la T es el tiempo. Entonces básicamente lo que hacemos es por cada usuario contamos la cantidad de post que hacen en foros de cibercrimen, le restamos la cantidad de post que hace el mismo usuario en foros informales y la dividimos sobre la suma de las mismas cantidades. Dos cantidades que restamos sobre las mismas cantidades que sumamos. Esta es una forma muy tradicional de analizar datos y nos permite que la salida de esta ecuación varíe entre 1 y menos 1. Entonces tenemos un límite que nos permite analizar muy fácilmente la relación. Cuando agarramos un usuario, le metemos a esta ecuación y nos da 1, significa que hubo una perfecta migración. Este usuario fue un usuario que se fue de un foro informal legal en internet a un foro en el underground, a un foro de crimen y se quedó en el foro de crimen. Cuando la ecuación nos da un cero significa que hay un balance, el usuario va y viene y está como en la mitad de los dos caminos y cuando la ecuación nos da un menos uno significa que no hubo una migración y que el usuario se quedó totalmente en el foro informal legal. Usando este ratio, este ratio, vamos a recolectar la información otra vez usando Flair, esta compañía que nos permitió el acceso a su base de datos, todos los drifters desde el 2012 al 2020 y vamos a calcular para cada uno de ellos este ratio en el tiempo. Acá les muestro un ejemplo de dos usuarios, la línea azul y la línea naranja, voy a suponer y como ven en el eje vertical tenemos de menos uno a uno y en el eje horizontal tenemos los años y cuando ven una línea que está abajo muy cerca de menos uno significa que es un foro informal solamente, no hay ninguna migración, el usuario nunca va a foros de crimen y cuando tenemos una línea totalmente en el uno significa que el usuario que ahora en este año del tiempo estuvo en solamente el foro de cibercrimen. El ejemplo que les muestro acá representaría alguien que desde el 2016 y 2017 migró de un foro legal a un foro ilegal. Acá de estas líneas llamamos la trayectoria. Esto es un ejemplo más real de cómo se ven 40 o 50 usuarios y no es fácil analizar esto porque ¿qué significa? Hay un montón de líneas esto es difícil de entender. Entonces para entender este grupo de líneas de una manera más eficiente vamos a usar una técnica y vamos a ver si encontramos grupos de usuarios similares una técnica que agrupa los usuarios que se parecen. En vez de mostrar una línea queremos mostrar una línea por grupo. Decimos bueno probablemente hay un grupo que migra siempre o migra rápido o no migra eso es lo que queremos encontrar. ¿Y cómo encontramos tal grupo fantástico desde este problema de tantas líneas? Y para eso vamos a usar una técnica que se llama el modelado de trayectorio basado en grupos. Modelado esta técnica esta técnica funciona imaginándonos que primero tenemos lo que en estadística se llama una variable latente que es una variable que está ahí pero que no podemos saber su valor. Podemos estimar el valor pero no sabemos. Y la variable latente que vamos a trabajar es justamente el número de grupos. Lo que suponemos es que hay grupos hay usuarios del foro que de hecho se comportan de manera parecida. Lo que no sabemos es cuántos grupos diferentes hay 2 hay 20 hay 5 hay 10 no tenemos idea. Entonces la técnica para encontrar el grupo real es la siguiente. El primer paso vamos a elegir el número de grupos ponle 2 y después el segundo paso usamos una técnica que se llama Mixture Models este modelo probabilístico es un modelo que representa la existencia de sub poblaciones en una población más grande. Lo que hace Mixture Models es darnos como respuesta si en una serie de datos en realidad hay 2 poblaciones que estuvieron generando esto si estos datos vienen de 2 cosas diferentes o si vienen de 3 cosas diferentes o si vienen de 1. Entonces uno recibe un montón de datos que no sabe qué son y el modelado estadístico con Mixture Models nos dice bueno más probablemente estos datos que estás viendo vienen de 4 grupos diferentes que los generan o de 5 o de 6. Entonces primero elegimos el número de grupo por ejemplo 2 después corremos la técnica del Mixture Models para que nos digan cuán probable es que solamente haya 2 grupos y después usamos una técnica estadística muy conocida que se llama Maximum Likelihood que lo que nos permite es identificar los números de grupos que mejor explican los datos lo que acá llamo el parámetro es el número de grupos entonces es bueno los datos que ves de todo el foro se explican mejor si vos tenés 2 grupos 3, 4, 5, 6, 7, o 50 la estadística nos puede dar esta respuesta entonces lo que hacemos es iterar empezamos con 2 grupos Juan bien explica los datos 3, 4, 5 hasta encontrar la cantidad de grupos usuarios que tienen más sentido y el resultado es este encontramos que 3 es el número de grupos que mejor explican los datos y esto es como hacen el drifting en el tiempo esto es como cambian de un modelo informal legal a una actividad ilegal en el tiempo el primer grupo que es el grupo 1 es el grupo de azul es la raya que está más horizontal y esto significa que hay un grupo de usuarios que se queda siempre en el foro informal se queda siempre en actividades legales y que no va a foros ilegales o a vender o a comprar nada este es el grupo número 1 en azul y que como ven hay una pequeña migración hacia foros de crimen no es totalmente cero hasta en estos 4 o 5 años que analizamos el segundo grupo que es el grupo rojo es un grupo que muy rápidamente si bien empieza como informal empieza como mayormente en foros informal muy rápidamente migra a trabajar y a comprar y a vender en foros de crimen casi con un 100% de este grupo trabajando en crimen alrededor del 2017 2018 incluso después bajando un poquito y el tercer grupo el tercer grupo que es en verde que es un 15% de la población total empieza siendo totalmente informal y empieza totalmente legal vamos a decirlo pero de a poco el 2015 2017 hasta el 2019 llega a estar casi 100% en foros de crimen esto significa que podemos agarrar la franja de tiempo donde nosotros vimos la actividad maliciosa y podemos mapear estos usuarios en nuestro se acuerdan el mapa original de cómo podemos comparar los usuarios del foro informal entonces el mapa que tienen a su derecha este pájaro vamos a decir de puntitos es todos los usuarios del foro informal legal y dónde están estos drifters dónde están estos usuarios que vemos mayormente forman grupos que también están en crimen por ejemplo los puntos en rojo son usuarios que mayormente pasan su tiempo en foros de cibercrimen y no tanto en el foro informal en verde también ven los usuarios que mayormente están en foros de crimen y en azul mayormente en las puntas eso significa que hablan más en esa categoría están los usuarios que se quedan en este foro mucho esto es coherente porque los usuarios que pasan más tiempo en el foro chatean más en el foro y por eso están en las puntas de estas alas y los usuarios que están menos tiempo en este foro chatean menos y por eso están más en el centro así que como ideas claves de esta charla podemos decir que tres cuartos tres cuartos un 75% de las personas que hacen drifting de las personas que hacen una migración a foros de crimen prefieren foros informales sobre los foros de cibercrimen hay una preferencia si pueden chatearlo prefieren hacer un foro de cibercrimen eso significa que hay un cuarto de estos drifters que están permanentemente en foros de cibercrimen permanentemente a esta gente a la mayoría de los drifters nosotros en realidad los preferimos llamar como criminal curious son personas que son curiosos sobre el kittimen personas que están haciendo alguna actividad legal pero después quieren ver cómo es el otro lado el lado oscuro de la fuerza quieren llevar cuánta plata se hace quieren chatear y ver y por ahí algunos solamente se quieren sentir bien que participan en foros de cibercrimen y dijeron cosas no todo el mundo está activamente metido no todo el mundo está dedicando todo su tiempo a hacer cibercrimen continuamente y esta lectura es una de las ideas claves de la charla en nuestra mente de defensores de la salud informática tenemos en general una visión dicotómica una visión blanco-negro de la situación decimos o sos bueno o sos malo sos atacante o sos defensor no tenemos algo en el medio lo que queremos mostrar lo que queremos decir es la vida no es tan simple y hay grises hay muchos grises hay muchos más grises que blancos y negros y hay mucha gente que necesita la plata y tiene que trabajar como pueda crimen o no crimen en foro informal o informal a veces ni siquiera se da cuenta en cuál o sea me refiero al trabajo hay otras personas que muy conscientemente quieren hacer actividades que le dan plata y a veces es crimen pero a veces la que le da más plata es la que no es crimen entonces hay un degradé de referencias y nos parece importante entender que esto no es todo el mundo es malo o todo el mundo es bueno por estar en estos foros así que bueno hasta qué punto deberíamos preocuparnos por estas actividades y esto es el efecto de la masa este es el último acto y el efecto de la masa es la definición en medicina sobre todo es cuando hay una masa creciente que empuja al resto que provoca que las cosas alrededor se muevan y esto incrementa el problema esto que acabamos de encontrar esta masa de gente en foros informales que trabaja haciendo el soporte de las actividades de crimen que cuando alguien necesita una actividad de crimen crear malware hacer páginas web saltar antivirus o cualquier otra cosa mandar spam va a estos foros informales y contrata gente y esta gente sabiendo o no sabiendo lo que hace trabaja y hace una traducción de texto hace una página web hace una pk hace una compilación hace un script hace un programa esta es la masa que hoy en día está soportando el cibercrimen y esta masa nosotros analizamos solo un foro medio millón de personas pero hay muchos otros foros legales foros informales en internet ya no en el dark market en la dark web sino foros en internet como warrior forum danny war y otros otros muchos estos foros tienen un total de 7 millones 6 millones perdón de individuos registrados eso significa que si el 7% de esta población sigue los mismos parámetros que nosotros encontramos y el 7% de la población tiene actividades de crimen y soporta actividades de crimen estamos encontrando en teoría supuestamente medio millón de individuos en internet que hoy en día están haciendo un soporte a las actividades de crimen generando páginas web generando epicase y generando lugares para que uno vaya y cliquee y que no lo sabemos y no los conocemos y no los trabajamos esta es la fuerza de trabajo informal que está evolucionando en la periferia de nuestra industria del malware y es necesaria para la operación del mar este es el grupo de gente que como defensora de suroinformática nunca pensamos ni sabemos que existía ni yo no sabía que existía y que en general tenemos nuestra visión muy desviada de cuál es el mundo y la economía de la creación de malware bueno esta es la realidad esta gente esta fuerza de trabajo puede o no contribuir directamente pero creemos que ellos preferirían no contribuir si se les da la chance en particular quiero terminar diciendo que hay muchas muchas evidencias de esto y hay mucha gente que habló y hay mucha gente que contó y hay mucha gente que hubiera preferido no tener que hacer esto lo cual significa que hacer el esfuerzo sobre todo desde las empresas y compañías de ofrecer oportunidades legales de trabajo puede llegar a ser una diferencia importante para esta gente que hoy está en estos foros así que primero quiero agradecer a las empresas que nos brindaron sus datos y apoyos para poder hacer la investigación Flare Systems el Stratosphere Research Laboratory Go Secure y Secure Works las dos empresas que patrocinaron a Masara y a Search y a Tunkhat.ca nuestro diseñador gráfico si les gustaron los gráficos y los pajaritos por todos lados vayan y visiten a Tunkhathat.ca y digan gracias así que muchas gracias voy a terminar acá si nos quieren contactar ahí están nuestros mails y Twitter y si les gustó y interesó bueno podemos hablarnos gracias Sebastián la verdad es que estuvo muy buena la charla definitivamente yo tengo una pregunta ¿se podía saber la nacionalidad de los usuarios que participaban del foro? se podía saber sí se podía nosotros no tratamos de de mantener su privacidad y no dimos sus nombres porque la verdad que sabemos los nombres donde viven no de todos los usuarios del foro pero sobre todo los que relacionamos a crimen pero bueno no era la intención ¿y en porcentaje por ejemplo podemos saber cuántos latinos o de Europa del Este habían? bueno estos foros en particular el foro que nosotros analizamos es un foro que se ubica en Europa del Este así que vamos a decir que por lo menos el 80% de la población hablaba ruso lo cual habla por lo menos 5 o 6 países que estaban relacionados y un 20% hablaba inglés así que ahí ya perdimos un poco pero en algunos casos será muy claro poder darse cuenta pero no en todos ok acá hay una pregunta en el chat dice ¿es posible recrear este tipo de estudios y escenarios en foros de la dark web? sí claro es totalmente posible nosotros no lo hicimos porque lo que queríamos identificar era no solamente el crimen o el cibercrimen que es muy estudiado hay muchos estudios sobre ciberforos y hay muchos papers que van y analizan 20 o 30 sitios de la deep web eso es más conocido lo que es desconocido o era desconocido para nosotros es qué pasa en esta zona gris que nadie sabe ni qué nombre tiene de millones de usuarios que están vendiendo comprando cosas y que desconocemos ¿no? porque o trabajás en una empresa de seguridad y lo otro es la deep web y te vas y vendés algo no sé que vendés en la deep web y en el medio bueno encontramos había un mundo nuevo y sí eso era el fantástico yo tengo otra pregunta porque en realidad la mayoría de los comentarios en el chat es que excelente charla muy buena excelente charla etcétera pero yo quería hacerte una pregunta quizás un poco fuera de esta charla y que algo lo hablamos por correo ¿qué otras investigaciones han hecho o están realizando ahora? uff bueno eso va a ser largo estamos haciendo muchas la verdad Stratosphere es un laboratorio que trabaja no solo en machine learning ni según informática pero trabajamos mucho en privacidad mucho en protección de periodistas y activistas mucho en análisis de IoT hay muchas investigaciones pero la que quiero recalcar es una relacionada a esta que analizando los datos de cómo estas personas chateaban y hablaban en un momento encontramos una línea de chat que decía ah necesito reencriptar hacer el repacking del malware y dice ah sí este es el sitio que estamos usando me pasan las credenciales entonces se pasaron credenciales su alipas y todo y dijeron ah listo yo lo reencripté y nos pusimos curiosos y fuimos a ver y encontramos otro submundo que es el submundo de la encripción y el packaging de malware automático hace service la encripción de malware hace service y hay empresas o subempresas que brindan un servicio que si vos tenés malware no un malware si tenés lo que esta gente necesita que son 6.000 7.000 7.000 epique de malware por día y vos necesitas hacer un repacking o reencriptar porque tenés antivirus y virus total que te está detectando en tiempo real ellos necesitan un día che nos están detectando el 80% del malware necesitamos hacer el repacking entonces le pagan una empresa y esta empresa automáticamente le da el repacking se lo manda y ellos reinfectan y hicimos un análisis de cómo trabaja técnicamente el ofuscado de malware y el repacking de malware y bueno esa es una investigación que también publicamos y que está en relación con esta wow que interesante que interesante las cosas que están haciendo así que suponemos que van a tener más investigaciones más papers así que esperamos volver a ver a verte a ti a tu equipo en una siguiente 8.8 bueno muchas gracias me encantaría me encantaría ir a Chile a verlos excelente muchas gracias Sebastián muchas gracias por tu por tu conocimiento por tu tiempo por tu apoyo así que un honor para nosotros que hubiera estado con nosotros hoy día gracias a vos Gabriel y la verdad que gracias por el esfuerzo que hicimos en todo este tiempo para hacer esto posible me puso muy contento y gracias a toda la gente por quedarse excelente muchas gracias y cuídate mucho que estés bien ya y ustedes recién llevamos nuestra segunda charla pareciera que lleváramos mucho más pero es porque la charla del doctor Richard Stallman duró dos horas y al igual que la charla de Sebastián la charla que viene ahora de Paula es igual de potente así que no se separen nosotros volvemos en apenas un par de minutos con Paula de la voz directamente desde España que la charla de la charla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.